Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De aquí vemos la tabla general del fútbol mexicano. América, líder. Todavía le quedan dos partidos pendientes. León, que vio frenada su racha. 22 puntos. El América matemáticamente está adentro, a pesar de que le falten los partidos que le falten. Adentro el equipo de Miguel Herrera. Toluca, Santos, Morelia, que ha venido a menos. 20 puntos. Es quinto. Chiapas, que ha sido la sorpresa del torneo. Cruz Azul, que ahí va poco a poco apretando. Querétaro, Puebla, Tigres décimo. El equipo de Ricardo Tucafarritica ha tenido un torneo irregular. Veracruz y Tijuana le siguen. Y aquí vemos el fondo de la tabla. Con un Atlante, que la verdad da pena. Y los Pumas, que con su primera victoria, salieron de lo más profundo. Abandonan el farolillo rojo donde estaban los Pumas por una jornada. El Atlas y el Atlante, lamentablemente, ahí al fondo con Chivas. Las Chivas, qué desastre. Qué desastre. Pero fíjate, 3 de 5 son mexicanos, algo que no es habitual. No, porque ya está avanzado el torneo. No quedan tantas fechas. Allá aparece Ángel Reina, que ahora no anotó. Oribe Peralta, que consiguió un tanto. Héctor Mancilla, con 7 goles. Y Raúl Alonso Jiménez, que también se fue en blanco, aparece ahí en quinto lugar. Y aquí vemos la tabla de promedios. Atlante está bastante, bastante lejos del Atlas. Ahí vemos. Todavía falta mucho falta de Torreo y lo que sigue del otro. Pero a este equipo de los Pósteros no se le ve ni pies ni cabeza. Y la jornada que inicia el viernes, con dos partidos. Con Morelia recibiendo a Jaguares, 19 con 30. Y Juana contra Querétaro, en cuanto acabe ese partido. El sábado, el clásico del fútbol mexicano. América Chivas se ve muy disparejo. Hacía mucho que no se veía tan disparejo este partido. Atlante contra Monterrey. Pachuca contra Veracruz. Y Tigres-Toluca, los 3 a las 19 horas. 20 con 6. Realmente, León va a estar recibiendo a Puebla. Atlas contra Cruz Azul a las 21 horas. Y el único partido del domingo, al mediodía, Puma recibirá a Santos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!